Hola, soy Juan Barahona y quería invitar a todo el mundo a Los Lunes Clásicos, un ciclo que se celebra aquí en el Paraninfo de la WIMP, en Santander, como parte del Encuentro de Música y Academia de Santander organizado por la Fundación Albénito. Será un placer y espero que lo disfruten. Muchas gracias. Música 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 Música